El misterio central de nuestra vida cristiana El misterio de un solo Dios en tres personas divinas, iguales y distintas El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia de la Trinidad Que se ha comunicado y dado a conocer a la humanidad San Pablo resume esta verdad con la hermosa bendición de la segunda carta a los cristianos de Corinto Y que la liturgia toma como saludo inicial de la Santa Misa La gracia de Jesucristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes El amor de Dios Desde la primera alianza con Israel, Dios se fue manifestando como el dador de vida El creador que ama con fidelidad y generosidad a Israel, su pueblo elegido El mismo se reveló a Moisés, como hemos escuchado en la primera lectura Como compasivo, bondadoso, lento para enojarse y pródigo en fidelidad y amor Confiados en esas palabras, Moisés se animó a pedirle Si realmente me has brindado tu amistad, dígnate Señor ir en medio de nosotros Y Dios de verdad estuvo en medio de Israel en todas las circunstancias propicias y adversas Lo eligió como su pueblo, no porque tuviera particulares méritos Si no solo por amor Así dijo Moisés a los israelitas Si el Señor se enamoró de ustedes Que expresión Si el Señor se enamoró de ustedes Y les eligió No fue por ser ustedes más numerosos que los demás Sino por puro amor Y el profeta Oseas con una imagen osada Expresó esta relación tan especial de Dios para con su pueblo Comparándola al amor coniugal entre un varón y una mujer Y yo te desposaré conmigo para siempre En justicia y en derecho En amor y en compasión Te desposaré conmigo en fidelidad Y tú conocerás al Señor Y cuando el pueblo de Israel exilado en Babilonia elevó su grito de dolor El Señor me abandonó Dios respondió ¿Acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues, aunque él ya lo olvide Yo no te olvidaré Dios así se revela como Padre que ama con el amor entrañable de madre Amor sin límites que llega al extremo de entregar a su hijo único Para librarnos del pecado y la muerte Como dijo Jesús a Nicodemo Dios amó tanto al mundo Que entregó a su hijo único Para que todo el que crea en él no muera Y el hijo de Dios desde su entrada al mundo Se hizo uno de nosotros Asumiendo en solidaridad nuestra naturaleza humana débil y limitada Él pasó toda su existencia terrenal bajo la insignia del amor Haciendo el bien a cuantas personas se encontraba Sanando a toda clase de enfermos Liberando a los poseídos por espíritus malignos Perdonando a los pecadores Resucitando a los muertos Y entregándose a sí mismo libremente y por amor A la muerte en cruz Para hacernos partícipes de su vida Y el mismo Jesús en la última cena Pidió a los discípulos que siguieran sus pasos Les doy un mandamiento nuevo Amense los unos a los otros como yo los he amado Como yo los he amado No sólo a su estilo y su manera Sino con la calidad, intensidad y entrega de su mismo amor divino Amor que no desvaneció con su vuelta definitiva al Padre No los dejaré huérfanos El Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Les enseñará todo Y les recordará todo lo que yo les he dicho Esta promesa se hizo realidad en Pentecostés Es cuando el Espíritu de Cristo resucitado Descendió sobre la iglesia primitiva Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Y el Espíritu Santo entró en la historia para quedarse por siempre entre nosotros Para ser unidad en la división Luz en la oscuridad y desconcierto Esperanza en las dudas y temores Fuerza en la debilidad y desaliento Consuelo en la tristeza y dolor Y paz en las pugnas y conflictos En estos tiempos álgidos El Espíritu Santo es el que nos mueve a ser solidarios con los hermanos enfermos de COVID y sus familiares Con los que están sin trabajo y con los que sufren toda clase de privaciones Al mismo tiempo nos anima a ser responsables A dejar a un lado divergencias e intereses particulares Y a unirnos como una sola familia en el cuidado de la salud y la vida de todos La palabra de Dios de hoy nos ha acercado un poco más al misterio de Dios Trinidad El misterio de amor entre las tres personas divinas El amor de comunión íntima y comunicación viva de personas El amor divino que desborda hacia nosotros sus criaturas Fuente inagotable de unidad Que nos abraza, que se comunica y comulga con todos nosotros sus hijos Creados a imagen del amor Bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enviados a comunicar y a vivir en comunión con Dios y con los hermanos Esta es nuestra identidad y vocación cristiana Identidad y vocación de la Iglesia Vivir nuestra fe en comunión No como cristianos aislados, sino en comunidad Y en este espíritu de comunión celebramos hoy en Bolivia la jornada de las comunidades eclesiales de base Las células iniciales y más pequeñas de la Iglesia Focos de fe y evangelización Que recogen la experiencia de las primeras comunidades cristianas En ellas podemos acceder a un conocimiento mayor de la palabra de Dios A la vida en comunión y al servicio en fraternidad y solidaridad A la misión evangelizadora y al compromiso social en nombre del Evangelio Las animamos a que con ardor y sencillez sigan dando testimonio entre los pobres y los más alejados Testimonio de la comunión y del amor de Dios Trinidad Y de la manifestación del reino de Dios Reino de justicia, verdad, amor y paz Ayer, día del maestro, dado que los colegios están cerrados por las medidas de bioseguridad No se pudo agasajar a nuestros educadores como de costumbre Aprovecho esta mañana la presencia entre nosotros de tres representantes del Magisterio Para expresar a todos los maestros y profesores nuestra sincera gratitud por su labor esforzada Enseñando a nuestra niñez y juventud aún entre tanto obstáculos y problemas La dura experiencia del COVID que ha quebrado existencias y seguridades Pero también presunciones es un llamado para todos a reinventarnos En especial a ustedes maestros que siguiendo el ejemplo de Jesús maestro Tienen la vocación de abrir al bien, al amor y a la vida las mentes y corazones de las nuevas generaciones Un llamado a buscar nuevos caminos y a mirar hacia horizontes humanos justos Y esperanzadores, dejando a un lado viejos paradigmas Y afianzando los cimientos de una sociedad renovada sobre los valores eternos y espirituales que no caducan La fe en Dios, la fraternidad humana universal, el respeto de la creación y la búsqueda del bien común Es una tarea desafiante, pero no nos dejamos atemorizar Contamos con el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo Que nos asisten, nos guían y nos sostienen Amén 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 Gracias por ver el video.